Desde Jalapa, Veracruz. ¡Buenos días, morrillos! ¿Qué onda, morrillos? Estoy súper, 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 súper... Estoy emocionada, morrillos. Porque... Ni puedo hablar. Hoy me voy a hacer un cambio de look. Me voy a pintar el pelo. Y... Siento un chocalor ahorita que estoy hablando de eso. Estoy nerviosa, pero estoy súper emocionada. Me va a pintar Brenda, que es la novia de Choco, que es el amigo de pelón. Cuando regresamos de Cancún, fue su cumpleaños de ella. Y fue la fiesta que fuimos. Entonces... ¡Oh, my God! No sé qué decir, morrillos. No me puedo parar de mover. Ahorita hasta envié todo el cuarto porque estaba bien nerviosa. Y ya nos tenemos que ir porque me está esperando ahí en el salón. Así que... Sí, va a ser bastante tardado. No creo que el pelón se va a caer todo el tiempo, ¿verdad? ¿No? ¿Qué? ¿Se va a caer todo el tiempo conmigo? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Y yo nada más te voy y te traigo algo a comer si ocupas algo y decidirme en la pasa. Ok. ¡Qué muy morrillos! Ya casi llegamos morrillos. Les pongo más y más y más nerviosa. ¿Vas a querer baby Pasha lo que Pasha? ¿Veas cómo me veas? ¿Sí? Siente que la Brenda se hizo la rima para pintar el cabello. Sí, yo también siento. Confío mucho en ella pues. Y es más a gusto porque es de confianza. Le puedo explicar bien. La quiero así, de este tono y así. Sí, lo bueno es que ella sí me va a pintar las cejas también. Porque cuando me metí el pelo de güera la última vez, dijeron que ahí nos hacían cejas. Y que tú las tienes que hacer sola. ¿Quién sabe qué más? Entonces salí del lugar, pues era en un mall de hecho. Entonces caminé por todo el mall con las cejas negras, negras, negras y el cabello güero, güero, güero. ¿Te acuerdas? Es decir, fuimos a Walmart a buscar unas de las cositas para plichar las cejas. Entonces también estuve en Walmart con las cejas negras, negras. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ya terminaron. Después de cuatro horas. ¿Cuánto le hicieron? ¿Cuatro horas? ¿Cuántos días y media no? Ya terminaron. Y le quedó chingoncísima, ¿eh? ¿La Brenda se la rifó? La verdad que sí. ¿Brenda? No, man. Se mira guapa, ¿eh? Sí, sí. Se mira guapa, ¿eh? Me encantó. ¿Sí? Sí. ¿Todavía no pueden ver? ¿Feliz? Súper feliz de ir. ¿Feliz? ¿Te dolió? Como que caíste del cielo porque pareces ángeles. No, te quiero enseñar, pero todavía no. No. Sorpresa. Se ve que ya, te lo volteé a la cámara. Pero no. ¿Cuándo le vas a enseñar? Ahorita, que salgamos. Ahorita en la luz natural. Sí, en la luz natural. Muy bien, Morrios, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Bam! Morrios, chequen, nomás. Ya soy güera de las puntas. ¿No fue muy mucho el cambio? No. Nada más le aclararon lo que yo ya tenía. Que era el look como hombre. Ajá, medio hombre. Entonces, para que no se maltratara mucho, me aconsejó que nada más lo aclarara. Entonces, lo que hice y la verdad, me encantó. A ver, póntelo para atrás y date una vuelta para que mire. Así es como le quedó, Morrios. A mí me gustó, Morria. Muchísimo. Está bien. Me encantó. Chocla. ¿Estás feliz? Sí. ¿Ya? Está bien más cortito porque me cortaron todo lo muerto para empezar. Al 100. Tento. ¿Contenta entonces? Sí, súper contenta. Y hambrienta. Ok, vamos a comer algo. Sí, hambre. Cambio de planes, Morrios. Dijimos que íbamos a ir a comer, pero ya es unas 5 de la tarde. Y a las 6 juega México. Y ese partido es muy, muy, muy importante. Se retira Coctemo hoy también de la selección. ¿Oh, sí? Sí. Entonces, tenemos que ver el partido. Y mejor decidimos a... Hacer el sí primero. Y ya después ver el partido a gusto. Comiendo. Comiendo y así. ¡Nalgas, maldadas! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no me la diría. Bien volada la morrida, bien volada. No, pero me encantó tu pelo, de la neta. ¿Sí? Sí. También me encantó. Me gustó muchísimo. Ay, también. Estoy, la verdad, súper contenta. Tenía miedo por mi última experiencia, pero todo salió bien. Te miras hermosa, bebéskis. Gracias, bebéskis. Y me la rifeé, morridos. ¡Oh, sí! Me la rifeé, neta, yo me doy un trofeo solo. Mejor no vi el mundo. No, pero... Me metí cuatro horas ahí, parado nomás viendo así. La misma cosa porque es como una rutina. Ponen la cosa. O una sección de pelo, hacen lo mismo. Otra y otra. Otra sección y otra sección. Pues la verdad, si ocupan que les pinte el pelo, caiganle. Y yo ya sé todo. Y andaba, pregunte, pregunte. ¡Uy, para qué es eso! ¡Uy, para qué! ¿Y cómo se hace esto? O sea, perdón, ya sabe. ¿Y ese? Me hace el pelo en la última. La siguiente, te ves. Sí, así para no gastar mucho dinero. ¿Así que ya, lista? Sí, lista. ¡Lista! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Laabolitaars?! ¿Y estos me encantan? Adiós, a mí no mucho! Pero yo tengo de los normales Esos están buenísimos ¡Gol número 2! ¡Golazo! ¡Oh my god! La verdad me inspira un poquito viendo fútbol y decidimos jugar FIBA hasta que ganamos 3-0 así que Es todo papá Nadie latinó Al marcador Así que ni modo Vamos a jugar como si fuéramos En el mundial Vamos a hacer México Contra Brasil Ay mira, tengo mucho miedo Está bien alto Todos los chaparros Nosotros Pues no somos reconocidos por ser los más altos Cierto Ay estoy subiendo ya A jugar, a meter goles ¿Lista? ¿Si te acuerdas cuando juegas? No Quitala, bueno Cuidado, cuidado Auxilio Ahí está, ahí está Llévatela para la banda, un cinturito bonito Chicharito lo metió ¿Qué es esto? ¿Chicharito fue? Sí, tú la centraste, baby Sí, y él la notó No Pero no ha enseñado cuando juega la O Ahí está, ahí está Y ves, pero aquí está la cámara Te digo Ahí está, otra vez Ay, se falló Muy buena, baby Muy buen centro Ay, me besé El cuadro es el cuadrito aquí, baby No, pero ¿Para qué? Son los pases como de portero, ¿te acuerdas? Ok ¡Gárrala, gárrala! Fíjate a dónde Oh Olé Medio tiempo Marcador 1-0 Ahí está Ahí está ¡Mégale, mígale, mígale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Woo! ¡Mendio! ¡Ah! ¡Gol! Chocala, baby Ahí está el gol Aquí está el gol de Priszi Sencillito Toma ¡Gol! Chocala, baby Está muy fácil Sexy, sexy Calzones, calzones ¡Ya no! ¡Ya no hicieron los milibes! Baby, ¿qué haces de pena? A mí no me da pena Tus narguitas de corazón A mí no me da pena Enseñan tus narguitas de corazón ¡No! Sí, hasta acá debe estar de sirve Ok Morrillos Ya jugamos FIFA Ya ganamos Ganamos Y empatamos un segundo juego Que fuimos Barcelona junto Jugamos contra Real Madrid Y el mendigo Cristiano nos metió el tercer gol Que empatamos En el último minuto Íbamos 3-2 Y en el último minuto Nos clavó el gol Ajá Por una descuidada de De pelón Ni me acuerdo Yo sí, el pelón Este De verdad Vamos a ir a dormir Morrillos Así que Buenas noches Que se me consigue todos Muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchas gracias Por siempre estar aquí Viendo nuestras carotas Por siempre hacer like Por siempre suscribirse Por siempre apoyarnos En todo La verdad Ustedes Será re fan Será re fan Este Que todos cuiden mucho Ustedes Ustedes también se cuidan mucho Y nos vemos para la próxima Bye Así es Morrillos Muchísimas gracias por todo su apoyo Por todo su amor Por todo lo que hacen por nosotros Todos los días Gracias por sus likes Que nos hacen tan felices Gracias por suscribirse A nuestro canal Los queremos un chingo Casi llegamos a 300 mil Estamos Súper contentos Pero todavía no No estamos celebrando todavía Todavía no Todavía nos falta Pero es algo increíble Morrillos Nunca nunca pensamos Llegar tan lejos Y la verdad Es todo gracias a ustedes Así que muchísimas gracias Chócalas Morrillos Se la rifan Gracias por todo Y claro Nos vemos mañana Bye Mua